Acabamos de arrancar el motor, después de haber hecho la corrección con la presencia de acento en el refrigerante. Vamos a esperar que esté caliente y a ver que no haya ningún tipo de ruido o sonido extraño y que vente al motor. Buenas tardes, estamos aquí en este Chevrolet Tracker, nos reportan que tiene un pequeño problemita, que a rato no quiere prender o se demora en prender, bueno, en fin, no sabemos exactamente qué pasó, pero hemos extraído las bujías, quiero que se fijen cómo están, ahí están en el orden que corresponde, de izquierda a derecha, la número 1, la 2, la 3 y la 4, pero no sé si ya se dieron cuenta la número 4 cómo está, la coloración que tiene ahí, entonces parecería ser que estuviera pasando el refrigerante al interior del cilindro, otra cosa que pasó, momento en que abrí la, retiré la tapa del tanque de expansión, considerando que el auto está frío, tuve un escape de gas, de como que algo estuviera retenido, eso es síntoma de que hay la, o que la compresión del motor está pasando hacia el interior, hacia el lado del refrigerante, más lo que la condición que está la bujía, entonces sospechamos que podría estar el empaque del cabezote en fisurado, para eso vamos a hacer una pruebita de presión, vamos a meter una presión por el interior del cilindro, y vamos a ver si burbujea aquí en el lado del refrigerante, vamos a terminar de preparar la herramienta, el equipo y seguimos, ok, vamos a ponerle presión, ahí despacito, ahí está subiendo, correcto, ya va subiendo, vamos a ver aquí qué pasa en el lado del, ahí está, va suficiente, se sube la presión enseguida, y empieza a botar por la reserva, ahí está, con la presión, vean, está arriba, ahí va, y tenemos esa presión, no es mucha, está ahí, y le vamos a dejar un poquito más, y vamos a ver que está, empieza a, a rebosar, ahí está botando, espérate, ahí está botando, ahí está botando, subió la presión, solo con eso, vamos a quitarle para que vean que ya deja de botar, correcto, la acabamos de quitar, y ya se va a cerrar ahí, ahí está, correcto, ya se va a hacer cerrando, porque ya quitamos la presión del aire, hay un problema en el empaque del cabezote, está fisurado, pasándose la compresión del sistema, de la compresión del motor al sistema de enfriamiento, y coincide en el cilindro que está con problemas, la bujía, vamos a reportar al cliente, a ver que nos autorice, pasillos de obedience para ser el real, vamos a informar el cliente, vamos a informar, vamos a informar, vamos a informar, Gracias. Listo, ya se ha desmontado la cabeza del motor, cabezote, culata, como se lo conozca o cual lo conozcan ustedes. Y aquí está claramente el cilindro número 4, está completamente limpio la cabeza porque está filtrando el refrigerante o está perdiendo. Entonces ahí está el inconveniente y acá vemos que está lleno de cargón y están inclusive hasta húmedos. Vamos a ver cómo están las superficies del cabezote o culata. Ok, aquí está el cilindro, este es el que falló, todavía no la vemos, pero aquí se ve una huellita que está aquí en esta parte, ahí. Acá están las válvulas, no están completamente limpias. Entonces, bueno, está lista la cabeza, vamos a llevarla a la rectificadora para ver la amitud, algún desgaste y ya le seguimos montando. Adicional, se acuerdan que cuando monitoreamos con el escáner para ver algún código que existía, aparte del Misfire, había uno del P0014 que tenía que ver con el eje de levas. Y miren lo que encontramos aquí, encontramos este elemento roto, fracturado. Entonces aquí tenemos un problemita que creo que tendríamos que hacer el cambio de los variadores. Con todo lo vamos a ver, este está bien, el de admisión está bien, este está duro, está pegado, está bien. Pero este no, aquí tenemos pérdida de presión y este es el que nos estaría causando el código de falla. Entonces ya en la reparación, en lo que volvamos a armar, ya vamos a ir viendo, es lo que les quería presentar. Listo, ha regresado. El cabezote o culata de la rectificadora, estamos ya colocando los ejes de levas, también ya están calibradas las válvulas. Entonces vamos a armarle en la parte exterior los ejes de levas y después para subirle al, subirle al, al, block. Listo, ya están colocados los ejes de levas, incluso ya hemos puesto la herramienta para la sincronización. También ya están colocados los retenedores y este momento vamos a preparar para irnos a ponerle en el block. Ya tenemos lista la superficie del, del block donde va a sentar el, 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 la culata o cabezote. Ya está limpio completamente. Hemos puesto los pistones prácticamente a media carrera para no tener problemas al rato de sincronizar. Y después lo, lo regresamos en la parte inferior para la sincronización de la correa de la distribución. Entonces, en este momento vamos a ponerle el empaque y a subirle al cabezote. Hemos puesto ya el empaque del, del cabezote o culata. Ahora vamos a subir ya el, la cabeza de cilindros. Estamos en este momento colocando la cabeza de cilindro o culata o cabezote. Listo, en este momento ya está colocado. Ahora vamos a poner los pernos para después pasar al, al ajuste, al torque. Vamos, vamos a darle en cuatro pasos. Si no me equivoco, el primero son 25 Nm. De ahí vamos a hacer un ajuste angular. El primero de 90 grados. El segundo, otra vez de 90 grados. Un tercer paso de 90 grados y terminamos uno con 45 grados. Total serían cinco pasos. Repetimos, uno el primero de, de 25 Nm. El segundo 90 grados. El tercero 90 grados más. El cuarto 90 grados y el quinto también 45 grados. Ese es el ajuste o toque que le vamos a dar a este cabezote. Vamos con los 25 Nm. Recuerden que el orden de ajuste es de adentro hacia afuera. Estamos ahí en el ajuste. Entonces ya, pues pasamos al proceso de los, la angular y terminamos con un último ajuste de 45 grados. Se ha terminado el ajuste del cabezote. Vamos a preparar ahora ya lo que es la distribución. Vamos a poner ya los elementos que conforman la distribución y la banda. Los piñones, los variadores ya están listos. Veámosle. Aquí tenemos los variadores. Ya están cambiados los camisas o los slip. Ya están listos. Están sujetos de la... Ya están colocados en esta forma. Aquí ajustados. Listos para ponerlos. Estas son las camisas o los slip que estaban. Este estaba roto. Vamos a ver si con esto ya corregimos el P0014. Entonces estamos listos. Con esto ya vamos a... Seguir con el montaje. Estamos en el proceso de montaje de los variadores. Ya hemos colocado uno. Vamos con el de lado escape. Exactamente. Es un poquito ajustado porque la he atado con la camisa nueva. Entonces vamos a introducirlo con la ayuda del perro. Tiene que entrar en forma suave. Solamente ajustándole con la mano. No nos vamos a hacer ahí. Hasta que cuadre. Correcto. Eso. Ahí está ingresando. Muy bien. Hasta que tope y lo dejamos ahí. Entonces de ahí vamos a proceder a colocar la banda de la distribución. Previo a regresarle el cibuñal o a su posición de sincronización. Listo. Ahí estamos listos. Vamos a girar el piñón loco. Igual en de acá. Que también está listo. Listo. Muy bien. Ahora vamos a colocar el sincronizador de la correa o la traba de los variadores. Listo. Está colocado la traba de los variadores. De los piñones de los variadores. Como lo pueden ver. Está ahí. Ahí está. Completamente alineado. Entonces ahora viene la colocación de la correa de la distribución. Listo. Está colocada ya la correa de la distribución. Está ahí. Ya le vamos a hacer el ajuste. Está ya colocado ahí con el templador. Está de quitar simplemente el seguro. Para que se ajuste completamente. En la parte inferior está ya sincronizado también el cibuñal. Está ahí. Correcto. Vamos a retirar el seguro del templador. Listo. Hemos quitado el piñón. Está ahí la... Correcto. Ahora que el siguiente paso es ajustarlos o torquear los pernos de los variadores. Para que no queden libres. Y luego sacamos nuestra herramienta. Estamos aquí ajustando los piñones del BBTI. Vamos ya. Estamos torqueando. Correcto. Está torqueado ya los piñones de los ejes de levas. Ahora vamos a sacar la herramienta que hemos utilizado para la sincronización. Igual también de acá atrás vamos a sacar también el trabador del eje de levas. Ya hemos retirado las herramientas. Ahora vamos a girarle dos vueltas al cibuñal. Y ver cómo nos quedó la sincronización. Vamos a girarle. Listo. Estamos ya... Hemos girado dos vueltas al cibuñal. Vamos a ver. Como ven, está en el punto cero. Ahora vamos a ver cómo están arriba. Cómo quedaron los ejes de levas. Y aquí está el de los BBTI. De la piñones de la sincronización. Como le ven, están ahí alineados. De esta manera. Y acá se le ve mejor. Ahí está. Entonces, ahí está ya sincronizada la correa de la distribución. Vamos a colocar todos los complementos. Tapas. Soportes. Y ya los presentaremos cuando esté listo. Acabamos de arrancar el motor. Después de haber hecho la corrección... Con la presencia de aceto en el refrigerante. Vamos a dejar que esté caliente. Y a ver que no haya ningún tipo de ruido o sonido extraño. Y frente al motor. Entonces, vamos a dejar que esté caliente. Hasta eso vamos a poner el escáner. Para que quede básicamente temperatura. Ya lo vamos a tapar. Entonces, estamos listos para la siguiente prueba. Estamos en el chibro del tracker. Ya tomó temperatura el auto. Ya estamos ya listos para la prueba. También hemos revisado ya que no haya ningún código. Al momento todo está limpio. Vamos a hacer una prueba de ruta. Y con eso estaríamos finalizando el trabajo de este vehículo. Vamos para afuera. Listo. Estamos en la prueba de carretera. Estamos en una pendiente... No tan pronunciada. No hay novedad al momento. Estos son los datos del motor. Estamos ahí. No hay ninguna novedad. Nosotros seguimos en la prueba. Creo que con esto estamos ya finalizados. Luego revisamos algún código de falla. Si es que existiera. Tenemos veces que existe el... P0014. Si no me equivoco. Es el que tenía que ver con los casquillos de los... En verdad que es BBTI. Bueno, vamos a terminar el recorrido y... Seguimos contando. Listo. Hemos regresado de la prueba de ruta. Sin novedad al momento. Todo correcto. La temperatura funcionando. Y al igual. No existe ningún código al momento en el vehículo. Estamos todo correcto. Con esto finalizamos el trabajo en este Chevrolet Tracker 1.8. Nos veremos en otro video. Si así lo permite. Ok. Gracias.